¿Pero qué estás haciendo? Deja de jugar y presta atención. Mami, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Tienes muchas preguntas? Te diré dónde puedes encontrar las respuestas. El Yucat para la infancia es una propuesta pastoral que presenta los fundamentos del catecismo de la Iglesia Católica, con lenguaje y contenido para las familias. Proporciona información a los padres, catequistas y educadores que ayudará a estimular el diálogo sobre la fe entre adultos y niños. Dentro del texto encontramos seis símbolos que nos ayudan a comprender mejor el contenido. Cita, para leer, de la Biblia, información, humor, del Yucat.